Y el primer vuelo directo entre China y Cuba ya es una realidad. Desde este domingo une las capitales de Beijing y La Habana, haciendo escala técnica en la ciudad canadiense de Montreal, para abastecerse de combustible. El vuelo de Air China, inaugurado oficialmente este domingo, es la primera ruta directa entre China y el país caribeño. Con él, el tiempo de vuelo se reduce a 16 horas. En 2014, cuando Estados Unidos comenzó a levantar su histórico embargo contra Cuba, el número de visitantes extranjeros a la isla llegó a 3 millones, con un incremento del 20%. Hoy en día, China es el decimocuarto país en envío de turistas a Cuba. Air China estima que el número de visitantes chinos a la isla, alrededor de 20.000 en estos momentos, puede aumentar significativamente en los próximos años. La gente que viajaba a Cuba desde China solía cambiar de avión en París o Moscú, por lo que el tiempo de vuelo se podía prolongar hasta más de 20 horas. Ahora, sin embargo, los pasajeros pueden llegar a Cuba en un vuelo directo. El hermoso paisaje de la isla, sumado a unas condiciones de viaje mucho más cómodas, va a atraer a un gran número de turistas chinos. La apertura de esta nueva ruta es una demostración de la larga y tradicional amistad entre China y Cuba. Esperamos que más y más chinos viajen a nuestro país por turismo, negocio o estudios.